Música Según la mitología griega, el hipocampo era un híbrido con características de pez y caballo. Era símbolo del dios de los mares, Poseidón, que tiraba sus enormes carros por la superficie del propio mar. Físicamente tiene la cabeza, el torso y las patas superiores de caballo, y la parte inferior es de pez con una gran cola. Su cuerpo está cubierto de escamas, excepto la parte que es de caballo, que tiene pelo corto. Su color varía entre el verde y el azul. Los hipocampos son pacíficos, aunque si se ven amenazados, luchan apretando su mandíbula y aplastando a su peza. Lo normal es que no sean atacados, ya que son muy rápidos y pocos animales pueden alcanzarlos. Tienen muchas características del caballo, aunque los hipocampos son mucho más inteligentes. Suelen ser domesticados por los seres que habitan en el mar, como ser las sirenas, elfos de mar y tritones. Así como hacen los humanos con sus propios caballos. Pueden vivir en aguas dulces y saladas, e incluso pueden respirar aire, aunque necesitan estar cerca del agua para no resecarse. Son herbívoros y se alimentan de algas y vegetación blanda. Según la mitología, eran vistos cerca de naufragios, intentando salvar la vida de los pobres marineros que eran arrastrados a las profundidades. Por ello, eran seres muy queridos por pescadores y marineros. En la mitología fenicia, el hipocampo adquirió alas y cola fívida que lo asemejaron más a un escorpión. Monedas acuñadas alrededor del siglo IV a.C. muestran al dios Melkart cabalgando sobre un hipocampo alado y acompañado por delfines. Entre los etruscos, fue común utilizarlo en sus tumbas, donde aparecen con alas, ya que se creía que llevaban las almas de los muertos en un viaje por el mar al otro mundo. Durante la época romana, el hipocampo fue representado acompañando a Neptuno, el poseidón griego. En el bedievo y el renacimiento, el mítico hipocampo fue utilizado profusamente en la heráldica. También lo encontramos en el arte renacentista y post-renacentista. Gracias por ver el video.